buenas cómo les va bien espero que esté yendo bien y como ven en el título del vídeo vamos a hablar de spotify vamos a hablar de contenido de música del contenido digital bien lo que estamos viendo de fondo en este momento es el magos espacio rosas no 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 cierres no cierres el vídeo no pases no vamos a hablar de música vamos a hablar vamos a utilizar la música en este caso vamos a tomar como referencia un marco de referencia un disco y un poco de música para hablar de contenido digital de música digital no vamos a hablar particularmente de disco bien ok esto estamos viendo el fondo ya le digo es la página de en este caso de spotify de este disco de rata blanca es un disco que se grabó en el año 2012 no vamos a contar demasiado porque digo al fin y acabo no es una reseña del disco bien simplemente vamos a contar es que en este caso el artista que particularmente rata blanca o en este caso más bien su disquera que es pop artis bien el pop art subió a spotify para escuchar de forma legal toda prácticamente toda la escografía de esta banda si nos fijamos aquí vamos a ver vamos a ver qué aquí tenemos todos los álbumes prácticamente hasta la día de hoy de esta banda bien y así como tenemos la decoración de las bandas tenemos la escografía de muchas otras bandas como si yo pusiera a buscar aquí particularmente encontraría muchas muchas bandas bien muchas otras bandas como no sé Guns N' Roses Guns N' Roses sus álbumes y todo single z-pay compilaciones bueno a ver ok pero a que vamos con todo esto a que a día de hoy el contenido la música obtener música de forma legal cada vez es más económica si vamos a caso spotify al fin y al cabo es una plataforma en donde es una plataforma que en base a lo que vemos aquí abajo que es en base a publicidades y en base a que a veces estás en base a crear listas de reproducción y por de por medio meterte también contenido en este caso contenido de artistas promocionados que pagan para estar en para estar dentro de la lista de reproducción nosotros podemos tener de forma gratuita entre comillas este contenido bien en tal caso nosotros creemos en principio cuando está usando el spotify la versión gratuita estás obteniendo una calidad de sonido limitada si vamos al caso bien porque todo el contenido está en este caso estás escuchando en mp3 bien que es un formato de audio estándar a día de hoy la mayoría de personas yo siento que no van a dar la diferencia o porque están acostumbrados a escuchar el sonido en mp3 bien pero existe otra opción particularmente y es pagando mensualmente que es lo que se llama conoce como el la versión premium de spotify que básicamente es no tenés publicidad o sea esto de aquí con el premium se aparece y además tenés la opción de descargar el contenido bien en la aplicación en este caso la aplicación del celular y creo que la versión escritorio también puedes descargar ese contenido a tu máquina bien ya que este contenido es online bien o sea en la versión gratuita el contenido es online bien si tú no tienes conexión a internet no puedes escuchar esa música bien en la versión premium tú puedes tener acceso al contenido de forma offline que obviamente no no es que esa música esté en tu computadora bastante modora estando computadora puesta dentro de la aplicación en este caso está encriptada dentro de la aplicación cosa que tú no puedas sacar de una aspiratear básicamente pero puedes escucharla en alta definición en este caso el contenido o la mayoría del contenido que está en prim en la versión premium está en flak bien que flak es un formato de es un formato sin conversión de alta calidad bien a día de hoy el flak es el estándar de lo que es música lowless bien que es más en música sin compresión bien es el estándar no quiere ser que sea lo único pero es el estándar bien es música con una alta calidad estamos acá estamos hablando de 24 bits bien estamos hablando de una frecuencia mostraría creo que a día de hoy ya de 96k 96 kbs obviamente para reproducir a esa velocidad o sea para escuchar a esa calidad tenemos que tener un buen sonido nuestro contar con un buen sonido nuestra computadora o nuestro celular bien en el caso de en el caso de los 96k creo que es a día a día del flak 96k kilohertz necesarias una tarjeta graph una tarjeta de sonido que soporte en 16k si no vas escuchando en 10 en 16 en 16 bits y 24k bien 16 bits y 48 mil k perdón 48k pero ya le digo entonces que a día de hoy el flak es el estándar de lo que es la música en alta definición digamos de esa forma alta definición como para hacer un paralelismo con lo que es algo que se entienda bien todos entienden lo que es el contenido de alta definición bueno entonces digamos eso la alta definición en audio sería adiós el flak bien entonces cuál es la diferencia cuál es la diferencia si tú no tenés un buen oído si no tenés un la diferencia entre mp3 y el flak si tú no tenés un oído un buen oído en este caso o no que un buen oído no le dedicaste no le das demasiada importancia al audio bien realmente no vas a notar entre la diferencia entre mp3 y flak bien es como hasta que no hasta que no hasta que no no le empresas hasta que no empezas a prestar la atención realmente no hay una gran diferencia pero para que aquellos que son melómanos aquellas personas que le gusta el audio y que quieren tener toda la mejor definición posible que es buscan especializaciones técnicas de cada componente que tienen como ser los parlantes los auriculares de la tarjeta de sonido como sería mi caso por ejemplo tengo una tarjeta de sonido que busque las especializaciones yo sé que va a 48k que bueno tiene 6 bits porque bueno por el costo que yo conseguí no conseguí una 24 bien tengo unos parlantes una buena calidad de sonido tengo auriculares que tienen una fidelidad de sonido muy bueno que son los que andan por allí que de momento estos estos auriculares tienen una fidelidad de sonido impecable estos auriculares tienen un sonido hermoso bien obviamente van a conectar a la interfase no se puede conectar al celular no por el tamaño no más lleva por sí te damos cuenta que son auriculares para interfaces sonido y claro con estos escuchar mp3 con estos auriculares es una cochinada básicamente no porque son auriculares de estudio son auriculares de alta fidelidad y ameritan ser utilizados en contenido de alta definición al fin del cabo el contenido con de alta calidad y ahí es cuando aparecen opciones como spotify y también podríamos hablar de algunas otras plataformas que también nos dan la opción de contenido en alta definición pero en este caso pagando individualmente bien lo interesante que tiene spotify es que mediante la suscripción de pago tú puedes tener acceso a todo el contenido de esta plataforma bien después tenemos plataformas como itunes incluso como apple store perdón o sea itunes el apple store sería lo mismo en este caso y también en este caso el play store de android bien es decir nosotros desde el play store de android y de otras otras plataformas actuales como dice también creo que dice con zeta que se llama y otras plataformas se pueden conseguir los álbumes completos o por canción nosotros podemos comprar ese contenido podemos descargarlo pasaría a ser nuestros bien a diferencia de spotify que nosotros estamos pagando un alquiler en este caso por el servidor bien eso sería la diferencia en spotify estás pagando un alquiler mensual y cuando dejas de pagar básicamente el contenido no puedes reproducirlo bien si tienes aplicación de la aplicación de este escritorio en este caso el momento dejaste para el premium el contenido que tiene descargado ya no puedes utilizar bien entonces tendríamos un sistema de salido de alquiler y otro de comprar el contenido bien aunque con ciertas elecciones igualmente no porque el contenido que está hecho con bajo copyright no de personas no es tuyo totalmente bien de caso no te pertenece básicamente el disco físico si es tuyo pero tampoco tenés a ver tampoco es totalmente tuyo lo están aquí es una también pasaría algo parecido que es un alquiler de por vida a fin y al cabo bien tú no tenés derecho a reproducir o a recrear o sea o a vender ese contenido después que puntualmente se haga es otra cosa de hecho también salió los contenidos que se el contenido de en este caso de de plataformas como itunes también se puede eh hay formas de sacarlo de itunes forma sacarlo tiene incluso spotify y se puede distribuir otras formas no tan legales no pero se puede hacer y al fin y al cabo se puede hacer bien y bueno este vídeo en este vídeo particularmente queríamos contar un poquito acerca de este contenido en este spotify y algunas otras plataformas en cuanto a mi opinión yo digo a mí particularmente me parece algo ya vamos a redondear un poquito a mí esto me parece algo impresionante porque porque ya digo para personas como como a mí que nos gusta la música y escuchar contenido de buena en buena calidad y en alta definición está buenísimo bien y en este caso pagar tres dólares cuatro dólares por mes en una plataforma como spotify para tener audio de un algo de muy buena calidad o sea música de muy buena calidad aunque sea alquilándola al fin y al cabo está muy bueno realmente y en este caso a mí lo que me interesa realmente es que utilizando spotify yo no estoy o sea mis reproducciones están llegando le están llegando al autor bien entonces en este caso si yo reproduzco el sue child man la versión de spotify yo sé que parte de esa ganan de la ganancia de esa publicidad o en este caso del premium yo estoy pagando va a llegar al artista y eso está muy bueno eso está muy muy bueno porque al fin y al cabo es se genera esa 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 ida y vuelta de con el artista que el artista al fin y al cabo está obteniendo un reto monetario por su trabajo al fin y al cabo bien que es lo que importa bien ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego un saludo